Música 2016 es un año que podría deparar muchas sorpresas para los salvadoreños en temas de seguridad, economía, política y el área social. El Consejo de Seguridad continuará con la aplicación del Plan El Salvador Seguro, enfocado en los municipios más violentos. Con ello se espera disminuir los asesinatos, recuperar el control de los territorios y desarticular las estructuras de pandillas. 2015 dejó más de 6.000 fallecidos por la violencia. La vida política en materia electoral tendrá un respiro. No se tendrán procesos durante este año, tampoco campañas proselitistas. Los comicios más próximos son hasta 2018. Este panorama podría facilitar que las principales fuerzas políticas tengan acuerdos en materia económica y de seguridad. En este año se espera que la economía del país continúe en crecimiento. Las proyecciones oficiales son en 2.3% del PIB. Uno de los rubros que presenta evolución constante es el turismo. Más de 2 millones de visitantes entrarían al país este año, generando millones de dólares en divisas. El Salvador también será beneficiado con infraestructura vial. El Ministerio de Obras Públicas tiene planificada la intervención de importantes carreteras, como el redondel Masferrer y la ejecución del proyecto Yucatán. Otro proyecto de gran magnitud es FOMILENIO II, con 365 millones que se invertirán en la zona costera del país. En el área social también se esperan mejoras, con la continuidad de los programas sociales, como entrega de semilla mejorada, paquetes escolares y el programa PATI. Lo que causa incertidumbre son las reformas al sistema de pensiones. Las arcas están a punto de colapsar y el gobierno anunció transformaciones en el sistema. Se desconoce cuáles serán sus orientaciones, informó Raúl Hernández.